¿Qué es la capacitación de la RCP Básica? Esta capacitación de RCP Básica está dirigida a toda la comunidad con los aspectos esenciales que tenemos que tener ante una situación que se nos puede presentar en cualquier momento. También vamos a hacer un poquitito hincapié en RCP Básica de niños, lactantes. Vamos a enfocar el tema de obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños y finalmente vamos a hacer un pequeño taller práctico con algunos maniquíes cómo realizar correctamente las maniobras de compresión que hoy por hoy es el aspecto fundamental que tenemos en la RCP prehospitalaria. Queremos agradecer a la Secretaría de Salud que nos ha coordinado este lugar para juntos poder implementar esta capacitación.